¿Qué es lo que se trabaja en el equipo? Sabemos que es un grupo el que se trabaja, pero cada una tiene muchas habilidades y tiene muchas cosas que ofrecerle al equipo y eso es lo que trato de potenciar yo. Las que están por fuera también juegan, pueden jugar con ellas para hacerlo. Hay unas niñas muy técnicas, hay unas niñas que tienen una actitud impresionante y eso es lo que les ha permitido aprender tanto. El proceso con este equipo ha sido muy corto la verdad, estamos con ellas desde junio y es un equipo reciclado. Acá hay niñas que vienen de Bello, hay niñas que vienen de Manrique y la gran mayoría vienen desde la sierra. Llevamos un proceso de más o menos 5 o 6 meses en el que muchas niñas nos llegaron literalmente sin saber caminar. Nos tocó enseñarles a caminar, a correr, a saltar y esta es la hora que muchas saltan acá con las manos súper amarradas, pero todo es un proceso. Y si la persona tiene ganas, si la persona cuenta con sus experiencias y si nosotros según la experiencia que ha tenido la niña y el aprendizaje que tiene, empezamos a individualizar ese proceso, la niña tiene muchísimo. Estas niñas llegaron acá buscando una oportunidad y es la oportunidad que nosotros les estamos ofreciendo. Una oportunidad de poder conocer otras cosas, otro ambiente y de poder encontrar una alternativa en el deporte. A todos los niños les encanta jugar, somos seres de juego desde que nacemos, absolutamente todos somos seres de juego. Y si yo sé que a mis niñas y a todos los niños les gusta jugar y que desde el deporte yo puedo desarrollar habilidades comunicativas, puedo desarrollar habilidades motrices, puedo desarrollar habilidades para la vida. Yo pongo el deporte en pro de todo eso. Si quieres jugar fútbol no tienes por qué tener miedo, acá te podemos recibir, te pueden recibir en cualquier otro equipo femenino. Y es una de las mejores opciones, si te gusta no tienes por qué temer hacer riesgo. Considero que el festival de festivales, en este caso Baby Fútbol, es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños. Diferente a un torneo deportivo o un evento deportivo que busca competencia. Desde un festival se busca que los niños puedan aprender a socializar, que puedan aprender a estar entre ellos. Porque el fútbol es más como una pasión familiar y yo solo soy un medio para el fin general, que el fin es buenas personas para grandes deportistas.